Tendremos el privilegio de tener semanalmente a Paco Agúndiz, uno de los encuestadores más significativos en el país. ¿Cuánta gente en México hoy sabe que va a haber elecciones si quiere votar? Yo creo que buena parte de los resultados de esta elección dependen del nivel de participación, pero al final una pregunta fundamental para nosotros es, ¿sabes qué día es la elección? Si el primero de junio tú no puedes decir qué día es la elección, te considero una pensionista porque no estás en el proceso. En términos generales, en esta elección creo que la mayor participación favorecería a Morena, entonces lo que le conviene a Morena es alta participación, pero al final es qué capacidad tienes para llevar a votar a la gente. Sabemos claramente que la joya de la corona es la Cámara de Diputados, ¿no? Pero justamente hay una incógnita sobre si las elecciones locales tendrán influencia en cómo votará el electorado para diputados federales. El promedio de este país no tiene ni idea ni de en qué distrito vivimos ni quién es nuestro diputado. Lo que nos lleva a votar en general va a ser la candidatura gobernador. O sea, la gente vota más por partidos en una elección intermedia que por candidatos. Lo inusual de esta elección nunca habíamos tenido una elección tan incluida por lo local para un resultado federal. Cuando le preguntas a la gente por qué va a votar a nivel nacional, lo que sabe la gente es que va a votar para alcalde. Tienen más presente la votación de lo inmediato que la diputación que a veces se vuelve intangible que hace un diputado. No hay que olvidar que se van a votar 30 legislaturas locales de las 32, pero en esta lo local va a impactar como nunca antes. Vi que Parametría está haciendo unas encuestas sobre la vacunación. ¿Cómo va la aceptación a la vacuna en nuestro país? Venimos de números de enero donde uno de cada tres mexicanos mayores de 18 años no se quería vacunar. Este número ya bajó a 14 por ciento. 12 por ciento no se quiere vacunar y 2 por ciento tiene dudas. Pues nos das buenas noticias, Paco. Qué gusto tenerte hoy. Nos escuchamos la semana que viene. Impostor electoral 2.30 pm de lunes a viernes por Ibero 90.9